Es una cosa de locos, estar en la universidad, es una fiesta de monos Los cielos de la medicina, de mi gran y tengo oficina Es una cosa de locos, estar en la universidad, es una fiesta de monos Es una fiesta de monos, es una fiesta de curva, es una fiesta de locos Es una cosa de locos, estar en la universidad, es una fiesta de monos Es una fiesta de locos, estar en la universidad, es una fiesta de monos Es una fiesta de monos, es una fiesta de locos Estar en la universidad, es una fiesta de monos El mío para los policías, no como el mar de Cagasía Y el moño delante de los caballos, y la esponja a la mar ¡Que vengo! ¡Muchas gracias a ti, mamá! ¡Muchas gracias a ti, mamá! ¡Muchas gracias a ti, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos tenemos por ti, montamos por todo y de las que te vayas! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias a ti! Cosa de locos, se sabe de lleno de trucos, noche, 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 si no pico. Cosa de locos, en el camino del colegio, no vuelvo a decir que te hace bien, esta es la diversidad. Cosa de locos, en el camino del colegio, no vuelvo a decir que te hace bien, esta es la diversidad. Cosa de locos, en el camino del colegio, no vuelvo a decir que te hace bien, esta es la diversidad. Cosa de locos, en el camino del colegio, no vuelvo a decir que te hace bien, esta es la diversidad. Cosa de locos, en la diversidad. Cosa de locos, en el camino del colegio, no vuelvo a decir que te hace bien, esta es la diversidad. Cosa de locos, en el camino del colegio, no vuelvo a decir que te hace bien, esta es la diversidad. Gracias.